¿Qué implicaciones tiene que el gobierno avale la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Como concejal de la familia y concejal de Bogotá, he expresado públicamente mi desacuerdo por la decisión de la Corte Constitucional, avalada por el gobierno, de aprobar la adopción por parte de parejas homosexuales. Creo que dicha determinación desconoce el mandato natural de la Constitución en su artículo 42, cuando establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que está constituida por un hombre y por una mujer, y que el Estado debe protegerla en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. La aprobación de la adopción por parte de parejas homosexuales evidentemente atenta y, por supuesto, destruye ese concepto natural de familia con sus consecuencias en cuanto a los niños y también a las niñas. Un estudio de la Universidad de Louisiana, de Louisiana State University, ha declarado que los casi 60 estudios, aparentemente científicos, que avalaban la conveniencia de la adopción por parte de parejas homosexuales no son confiables. Y, por supuesto, otros estudios de importantes universidades americanos han declarado que los niños criados por parejas heterosexuales, es decir, por matrimonios convencionales de bajo conflicto, son niños que presentan altos niveles de éxito, armonía personal y equilibrio emocional. No ocurre lo mismo con niños criados por parejas homosexuales, que de entrada ya presentan una confusión manifiesta, no solamente en la perspectiva del orden natural, sino, por supuesto, crecen con una idea equivocada de lo que significa la autoridad y, por supuesto, el equilibrio emocional. No le conviene a Colombia aprobar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Y considero que la Corte Constitucional se ha equivocado. Considero también que el Gobierno de Colombia se ha equivocado. Y considero también con infinita preocupación que, de la mano del Gobierno colombiano, de una Corte Constitucional relativista y de una Alcaldía Mayor de Bogotá extraviada, nos llevan, lamentablemente, hacia una peligrosa dictadura homosexual en Colombia. Los cristianos rechazamos, categóricamente, tal pretensión y rechazamos también la adopción de parejas homosexuales. Escuchar la opinión de Yolanda Puyena Villamizar. Escuchar la opinión de Brigitte Batiste. Educación de Rugay y Juan Kirchner Yolanda Puyena Villamizar. Escuchar la opinión de Ligitte Batiste. Estуда. La Corte Constitucional Gracias.